Chimerín, ¿qué hicieras que mi tío Moncho te echara a la casa? Ponete en esa situación. Ajá, que mi tío Moncho te diga, vaya hijo, por ser gran huevón, por ser gran huevón, ahora no te quiero aquí en la casa. Con la Marixa, Marixa. Acompañarse con la Marixa. Marixa se acompañaría con Chimerín. Ahí va, ahí va a llegar. No escuchas. Pues sí, Chimerín. Ponete en esa situación. Imagínate que te echaran de la casa. Pero mira, te voy a decir algo. Chimerín tiene gran resentimiento. Porque hace poco él lo dijo. Hace un ratito. Porque dijo que el papá tiene preferencia. Ah, eso es lo que él cree, vos. Chimerín, tu papá cree que tiene preferencia. No preferencia, pero te digo que como yo confieso. Es como que uno que ya haya llevado bien con la Claudia. Yo digo que mi papá tenga preferencia. Porque él siempre quiere a los marones más. Es que no es preferencia, Coaki. Es la verdad. Salió la otra. Vaya. Es que no es preferencia. Mira, mi papá quiere más a Nano. ¿A Nano? Ay, Nano. ¿Me puede decir algo? Mi papá me quiere más a mí. Es verdad. Y yo veo que... ¿A vos a este José? A Chugar. ¿Sabes por qué decir eso, Coaki? Porque vos ves las cosas que tu papá le da a Nano. Y por eso pensás vos que él lo quiere más a él. Pero Nano ve las cosas que te da tu papá a vos. Y yo siento que mi papá te quiere más a vos. Porque a vos no te podemos regañar. No te podemos decir algo. Porque mi papá ya sale a defenderte. Eso es lo que tienes que ver vos. Eso sí, porque... Ah, pues la quiere más a ella. Quiere más a vos, Coaki. Quisiera. Porque él siempre está diciendo la niña, la niña. El problema de él es que él no es cariñoso con uno. Yo sí quisiera que fuera cariñoso. Adóctate mucho cariñoso. Y se dejará que lo abraza. Ay, niña bonita. Es que él es del siglo XX. Todavía no está actualizado. A él no le gustan los abrazos. Entonces usted, Chimiri, ¿usted tiene celos por su hermano Franklin? No, celos, pero mira, como... Sí, tiene celos por Franklin. Nunca lo guiamos bien. Cuando él habla, lo único que hace es como ponerme mal a mí. Como para que mi papá le meta. Ajá. Pero ¿por qué te ponen mal? Porque no haces caso, porque sos burro. Y porque ajá, porque no haces nada, Chimiri. Es que no, mira... Pero él siente él que tiene preferencia. Cuando es rebelde, siempre siente que por él. El otro tiene preferencia. Pero a uno lo corrigen por, o sea, por el bien más. Y él piensa que lo hacen porque no lo quieren. Exacto. No, no, es que no me quieran. Es que no te quisieran. Ya te hubieran echado a la casa. Chimiri, mira. La Cristina es la que más te quiere a vos, chico. Y lo quieren más a él que a Franklin. Ajá. ¿Ah? Es que sí, mi mamá me quiere más a mí. Es como la Lupe. La Lupe te ama, jovenito. A vos. Te requieren. ¿Verdad? El amor de madre es único. De una u otra manera lo demuestra. Sí. Entonces, Chimiri, ¿no sientas ese remordimiento? O esos pensamientos que te están atacando. Que están pensando. Yo voy a llevar al psicólogo. El amor. El amor. El amor es el que se preocupe por usted que lo ama, que lo quiere. Que quiere el bien. Lo voy a llevar al psicólogo, Chimiri. Sí, lo voy a llevar, pobrecito. Y ella va a llevar. Chimiri, cuando no la ve. Yo creo que en el hospital va a llevar. Va, Chimiri, mira, pe. En serio te lo digo. No te sientas mal, oíste. No te sientas mal. No te sientas incómodo. Que tu mamá. Bueno, que tu papá. Porque vos siempre decís que tu papá. Mira. Ay, no. Mira, a ver. Mira, a ver. Mira, a ver. Espresate, espresate, espresate. Chimiri. Chimiri, así en serio. Es que yo no tengo nada. Lo que pasa es que... Ya, ya, ya. Tranquila. Nunca me he llevado así como muy bien con Frank. Entonces, lo que hace es como que... Llama. Llama. Y lo único que hace es decir... Pan, fíjate que me contaron que Alexi andaba ella con la moto. Y yo no salió de la casa. Ah, fíjate que Joelito subió un video donde Alexi botó la moto. Ah, sí. Y ya le comencé a meter cosas a mi pan. Entonces, lo que me cae mal es que dice... Vendámosela, vendámosela. Es lo que más me cae mal. Es que me la quieren vender. Tranquila. Entonces, si no haces caso, te van a vender la moto. Va bien. Hay que no te dé la esmilla. Entonces, abuelo, lo que te cae mal de tu hermano es que mucho habla. ¿Habla? Pues, decíle aquí en la cámara. Él va a ver el video. Ahí se lo voy a mandar. Él no lo ve, vos. Se lo voy a mandar, a ver. ¿Y te va a contestar? ¿Ah? Me contesto. Es que demasiado personal están agarrando ustedes ya las cosas. Yo digo que amor y paz. Amor y papa. Vaya, pues, Mari. ¿Cómo vamos aquí con el proceso, Mari? Ya hemos empezado. Lo vamos a partir. ¿Lo vamos a partir? Sí. Mari, ¿y cómo es esto? Solo es parte, se limpea adentro. Se parte, se hace como cuadritos así. Ajá. Ahí se limpea. Pero sí nos encargaron la semilla. ¿Ah? Sí nos encargaron la semilla. ¿Quién? Tu papá. Porque la va a sembrar con otro año. Pues sí, la semilla. Pueden ir al guay, te puede hacer, va. Se saca la semilla, se pone el sol. Sí, ahí se deja. Pues, yo dije, más que ella viene a la etapa. Mira, Chimering, como la deje. Mira, pues, ¿crees que es un niño? Se cae, ahí dice. ¡El lujo! Yo sé que puedo. Ya yo no quiero. No me voy a tocar yo para el oncólogo, sino que al hospital. Es un corvo, ¿no? ¿No? Si te quemó mi hermano. Jolito, ¿ustedes tienen un machete en su casa? Ah, ya en la casa, pero están... Que no se lo tiró al cusuco. Al cusuco. Al cusuco. Al cusuco. Al cusuco. Al cusuco. Bueno, ¿tienes el corvo, pues? Sí. Vaya. ¿Tienes el treno? Pero... Vaya. Es que, escuche, pues. Porque no nos vamos aquí. Pasamos por la casa de Jolito. Sacando el corvo y nos vamos ahí. Porque aquí hay muchos, muchos cercos. Ah, sí. ¿Y a dónde vamos a ir? Allá por la Peñona. ¿Pero? ¿Pero hacer esto? Ajá. Pero primero vamos al río. A lavarlo, ¿sí? Pero es que aquí lo iban a hacer. Ah, no, vamos ahí entonces. Es que vamos a ir al potrero. Debajo a los conacastes. Allá por la Peñona. ¿El que cayó? ¿Para ahí por donde se cayó? No, hay unos conacastes que están aquí. Ah, los conacastes también. Sí. Ahí vamos a... ¿Dónde? ¿Ah? A un lado de vaca. A caca. Le jalamos para que acabe rápido. Juntos. Jale y sale. Vaca, sí, va. A puros balones. Ojalá más. O sea, alguien no hace el criaje. Qué rico. Si atas con gripe, vas a jalar más todavía. No, porque a mí no me va a llegar el olor. Vaya mejor. No hay tapeado. ¿Así? ¿No ando gripe? ¿Alguien tiene agua con esto más? Sí, le da a la alentera. Vaya, entonces... Nos vamos. Vamos, nos vamos. Démosle. Eso en el lomo lo podemos llevar, madre. No importa. Uno cae aquí. Uno cae aquí. Para echarlo en el huacán. Ya, pues sí, ya partido. Sí. ¿Qué pasó, hija? Eso lo voy a llevar a ustedes. Este es de mis niñas. Vaya. Mi niña bella. Le agarra. Qué rico huele, quiero ver. Qué feo huele. Vaya, démosle, pues, madre. Démosle, Dich. No lo voy a arrastrar. Vámonos. Pásale, pásale. Sin miedo. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ya me estoy allá, Mari. Ya, sí, ya. No van a venir el... El jurón. El jurón. El guzúco, hijo de la esmeralda. El guzúco. Sí, hijo de la esmeralda. Sí, hijo de la esmeralda. Mari, ¿no lo grabaste con una cámara? No, que tan corto fue bien rápido. Hoy lo vamos a grabar. Oiga, no le creí yo, miren. No le creo yo, sinceramente. No, no te voy a traer. No. Mira, vamos a venir ahora a esperarlo. ¿De verdad? Y a vos te voy a traer. ¿Va a venir? ¿Eh? Le gustan los muchachos, así que... Así que... Ahora ya me anda viciando. No, así me quiere. ¿Cómo decir que le gustan los muchachos? Por eso las mayores. Las viejitas. No, las viejitas. Pues las viejitas. Es que ofensa es eso. Viejas, pero... No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? Ey, joder, ¿y eso? Piscina de J.P. Un jacuzzi. Ey, con jacuzzi. Una piscina. Una piscina y esto. Ey, pero aquí... ¿Para qué le hicieron esto, Fue? Para ver si se sellaba. ¿Y no se selló? Bien, yo llevo como dos días con eso. Ay, qué... Esta es agua de la sequía. ¿Qué? Esta es para probar si se sella. ¿Para qué? Para meternos ahí. Si se sella esta... Si se sella esta... Le van a seguir poniendo a la piscina aquella, a la de arriba. Solo es para probar si sirve esta bolada. Aquí pescadita, metiera ajo delito. No, porque me lo voy a comer y me voy a cariñar. Chimbolito. No, hombre. No importa. No te preocupes que nosotros lo ponemos en el agua.